No me hagas caso Y yo me muero por tu amor En tu cuerpo, para quemar mi corazón Si pudieras ver, quisiera también Traerle la luz para él Que yo buscaré, que yo buscaré Y sé que algún día de dónde iré Escúchame, coméndalo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, coméndalo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Solo es un sueño En el corazón de diálogo Yo sé que es que no puedo Vivir, vivir, vivir junto a él Me conformaré y me servirán De salir los labios nada más Me conformaré y me servirán De salir los labios nada más Escúchame, coméndalo Escúchame, coméndalo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo 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 Coméndalo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo ¡Vamos allá!